No voy a hacer leche De la que di yo Se la toma en su chile De la que di al gobierno Ah no Enrique Una buena noche lo hizo que hasta Peleara con ella porque no quiera aceptar la leche Juan yo ya se que esta grabando Usted siempre esta un poco Mira que no dejale café Enrique para que crees que la vida ha terminado Que pecado seria que no le dan café a Carmen De todas maneras si no lo dan no lo damos Y nosotros no vamos a llorar Y nosotros ya vamos a estar felices Yo quiero café a usted no hombre Y si nosotros Agua potable Cristalina Cristalina Chica Carmelo ha chifado la Taza de café Eso es lo que me admira fíjense El solo lo da Carmelo usted ni lo sopla para tomar Eso es lo que he observado No como nosotros que estábamos para de Un y uno Pógamelo gracias a usted porque ahorita Cuanto me da de ponerme la traje en cuanto Mira mis tamas a los pupos Bien que le doy Deme la camara mía un reto con Carmelo Quien se vea el camara luego Usted quiere verme bien ahuevada las de Carmelo Cuanto me da? Nooo Nooo Gracias Ya saben Bien pero ahorita estoy en el En el Gracias a usted se lo agradezco mucho usted sabe gracias por su Fistalidad Jajaja Sonia y el niño se van a levantar a tomar café No profesor Pero le podemos guardar un pedacito de quesadilla Si Es fiva Si Pau checar me alegro usted Que tal le parece la quesadilla que hace la Por cierto es hermana de Cuba Si La que hace quesadilla Y pan De todo tamales y todo Es la mamá de Don Ramón Y la mamá de Don Ramón prepara una quesadilla Igual que mi tía O Felina Tía Dubina Y tía Tía Felina hacía unas quesadillas bien ricas antes Apaya mi abuela Y tía Tía Mila Tía Mila donde es tía Mila y tía Dubina Son unas personas que Puchicamada Hacen unas quesadillas que Como así de gruesas ve? Y no se porque se le eleva tanto Pero bueno yo soy de mal gusto Yo una quesadilla muy gruesa no me gusta Y me gusta que como esta en esta Que vea el sol Que vea el sol No ve usted No se tiene que ver ni el mar siquiera No de verdad Como dos pulgadas le crecen las quesadillas a ella Y es una quesadilla eh Que puchica mano Tía Mila dice Pero ella aprendió Ella aprendió de mi tía Felina Ajá es que ella tiene un toque pero especial Ya saben las libras Y la cierta cantidad de cosas que le ponen Fíjese que en las señoras de antes Fue donde quiera iba a haber horno usted Ajá Porque mi tía Medilda Mi tía Finadita Medilda Ella tenía un gran No por eso como allí vive su mami La niña Julia Tenía a mi abuela Que usa Vidiaconde Ah ok Es que yo no había cautado Yo no había cautado Excuse me con excuse me Ah el zorro Ay dios mío No es el sobrenombre del amigo Lito Y gran amigazo Por cierto Él les decía un apodo bien raro antes No me lo puedo decir ahorita porque Es bien raro va Lo van a oír los amigos ahí Ajá Antes la gente hacía más pesadilla Digamos que a Medilda Allí iban todos a hornear Y donde mi papita Mi papita Donde hay un horno bastante bonito ¿Dónde tía Lipa? ¿Horno? ¿Horno? No No hay No hay Ah no hay tabanco Allí había tabanco Hay tabanco Eso si es bastante reliquia amigo Si ¿Y eso tenía don Julia Reaza? ¿Su abuelo a él no? En la casa de arriba Ah en la que tenía estallaco Allá lo desarmó Ya aquí abajo ya no hay solo granero Pero allí donde mi tía aquí Prácticamente bastante cerca de acá Ella mantiene el tabanco todavía De pura madera Y abajo está la cocina Y viese Juan que en ese tabanco La gente de Antio Aguardaban el maíz El maíz en Tusa En Mazorca En Mazorca Ajá en Tusa En Mazorca O si no en Mazorca Como sea Así hasta vez las redadas Dejaban así para Que se les oreara Y yo no entiendo por qué lo hacían Porque tiraban el tabanco Prácticamente allí no usaban ninguna Lo que era químico De una pastilla para guardarla Prácticamente Lo que era el humo Mataba a todo animalito que secara De que no lo molían en máquinas A pura manita Mira de granadita O aporreado en hamaca En hamaca Exactamente Yo aporreé en hamaca Yo también ¿Será que lo han aporreado? Bien También Pero ya he aporreado en hamaca A pobre Chato que ha agarrado No No Seguida Sí Aporreé en hamaca Si no aporreábamos Ya los puños Cuando íbamos a traer también Así para cocer En saco de mezcal Ahí sí se quita la manita Ahí sí se quita la manita Y sin mentira Para este De ahí se echa un guacalón grande Hay unos dos granitos ahí en los olotes Y es rápido Ajá Solo a escoger Solo a escoger casi Yo se hacía aporreado Pero antes de eso Se escogía la mazorca Se le sacaba todo el podrido Ajá Y decimos nosotros Cuando la gente grande Le gusta el café Y ya toma el chinito de Hong Kong ¡Chinito de Hong Kong! ¡Qué bárbaro! Truena la boca tomando café Hola ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? Si usted ya la tomó Y apuesta Prácticamente ni 5 minutos van Y ya se la tomó Nosotros no miren a todo lo que llevamos Nunca me los he bebido otra tazada Y como los he bebido Bien Este minchito ya los riñones Los tiene el curtidos Gracias Están las fringas Ya Fíjense que en realidad Yo ya voy dejando la maña De tomar café ¿Por qué? Me están incentivando Me dañino el café Es bien En cierto tiempo O en ciertas enfermedades malas Sí, en cierto tiempo Pero mire Juan Si usted en la tarde Pajando un poco Como aburrido Así No mucho más Es que ese es el detalle Hoy me da como sueño Y me dan como a probar café Ya me pongo como loco ¿No le va el estrés? Ya se va No voy a estudiar ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos que les gusta el puro café Y amigos que... Con leche? No Yo le he tomado Este... Prácticamente me gusta más Cuando me tomo un poquito Echándole leche Pero hoy en día ya no A como caiga A como caiga Así que Juan Si uno está cansado Bueno, por más que esté la tarde Tenga como... Está estresado El estrés El estrés Usted lo toma con leche No le va a hacer la misma reacción Que el puro Siempre usted va a quedar en las mismas No es que tiene que tomárselo El puro café Para volverse un poquito loco Uno hay que tomárselo así El puro café Para que uno... Ya no hay mucha necesidad No, tampoco Juan Ya no va Ya de nación viene va Carmelo No, aquí no Miren este Juan Ya demasiado Que es como loco Lorena Ya comió la mitad de media lata La mitad de media lata Pucha, que pareja usted para el diente va Bueno, mire Juan Vamos a... Bueno, aquí... Antes que se va a terminar el video El videoclick El videoclick Bueno, las gracias a Sonia Porque nos recibió Imagínense... Pues... Bueno, nosotros... Bueno, yo en especial me siento muy orgullosa Y muy contenta que ella Pues que ella nos haya recibido así Bien contenta Y imagínense... Estamos tomando café Aquí en su casita Y como ya le mostramos A los amigos suscriptores La verdad que uno... Esta es la alegría Que uno espera Cuando va a visitar a alguien Y esta es la alegría Que se vive Aquí en este lugar Que se vive Que yo aquí... En verdad verdad Se siente como en casa No, y se ve Como esta la casita En casa Se ve la casita Como esta verdad Si, si Como esta Sonia, este Carmelo Como que gana tirándome Es que es un carmenito Es que es un carmenito Vamos a desenfocar a la hija de él Porque... Esa... Mi mami la va a dejar piudar Y es una tristeza De ver la casita Lo va a dejar aguantar frio Serio Porque es una tristeza Porque yo lo pasé una vez así Con mis hijas Y es serio Porque andas moviendo la cama Para ella Y para acá no es fácil de noche Eso creo que todos Todos lo hemos vivido Todos lo hemos vivido Del borbanteo Dios mío santo Yo he vivido esas experiencias Eso todos lo hemos vivido No solo usted No solo Sonia No solo Sonia Que hay muchas familias Y ya sabemos Que los que lo están viviendo aún No crea usted En burro Pero... Tenemos fe en Dios Que los amigos suscriptores Pues allí Pondrán su garanito de arena Para esa familia de Sonia Y no se preocupen Si ustedes no pueden poner Una gran cantidad No se preocupen Un dólar Un dólar Dos dólares Ya es una buena ayuda Buena Sonia Goza Uy que es eso Ese es el que llama el agua ¿Cómo llama? Prácticamente yo lo conozco por WhatsApp Bueno para todos los que estamos aquí Tenemos seis personas ¿Quién de ustedes cree que es cierto Que si se le hace burla al animal Se le lleve la boca a uno? Así es Bueno es el que es de nación Bueno la nariz dicen que le lleve a uno Ay Dios no La boca porque se le hace burla Así es ¿Será cierto? Así es ¿Quién intenta? ¿Quién intenta? Yo no Yo tampoco Juan Es el intento pero que nadie lo quiera ¿Será padre? Juan Usted lo hiciera el intento Ya tenemos nada más y nada menos Que el chicle de menta Para contra los poderes estomacales ¿Qué? Juan ¿Qué les hizo burlas o nada? No yo comí con minoles una vez Jajaja Jajaja Bueno amigos secretores Gracias por estarlos acompañando Y decirles Vaya después lo voy aquí Que gracias por estarlos acompañando Y los vamos a ver en el Próximo Tampoco Tampoco porque faltan dos minutos Porque apenas están Queremos oír las últimas palabras de Sonia A ver qué le parece la visita que le hemos hecho No incomodarla Ajá Pues no está bien Le doy gracias a ustedes también por venir a visitarme Y... Comer pan pues junto con ustedes No pues gracias Así Primeramente Dios No es primera ni un tema No esperamos volver a venir a visitar Así es Sonia antes que Pues corte este video Le quiero hacer una pregunta Diga ¿Si o no me queda bien el color de pelo que ando ahorita? No No Sinceramente Diga la verdad Sinceramente Ajá Se queda bueno Ahí está Es que yo voy a apoyar a la nación Acepta el nombre Me queda bien va Carmelo Sí ¿Verdad? Si le echa a ver No Carmelo No No Bonito Oye No te digo No No me... Ah es que habla en clave Dijo el lunes Bonita Bueno Estaba tomando café Gracias por acompañarnos Pues decirles que Muy pronto pues Ojalá y primero Dios Algunos amigos suscriptores pues Se pongan la mano en el corazón Y pues Quiero ayudar a esta familia Con lo que ella comentó anteriormente en un video Pues lo puede hacer a través de nosotros Lo puede hacer en chat en vivo Y allí pues Prácticamente en Los videos pues En este video va a aparecer un número de cuenta Eh... A nombre de Manuel De Jesús De Jesús De Jesús Ahí está Así que pues el que lo quiera hacer pues Ahí está y dice ya pues Yo ya lo hice pues Le pedimos de favor que nos mande una foto de confirmación Para Para Que pues Él ahí ya retire eso Y será entrega Que se entrega Exacto Así que gracias por acompañarnos en todo este recorrido Nos vemos hasta la próxima señores ¡Próxima! 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 ¡Próxima!